Un matambre de cerdo, qué lindo que es el matambre de cerdo, qué buenas sensaciones que nos dan cuando lo consumimos, cuando lo compramos, porque es sencillo, fácil. El gauchito. Sí, exactamente, corbetina. Y no te deja nunca patar, ¿viste? ¿Por eso? Eso digo, ¿viste? Nunca, nunca, nunca. Es salvador. El de vaca está buenísimo, pero hay que hacerle siempre una floja de vida. En cambio este ya vino tierno. Bien, perfecto. Y aparte no tiene, fíjate, este es hermoso, ¿no? No, este es una maravilla. Sí, esta grasita yo, si querés se la quito para mostrarte cómo se quita. Te falta ponerle welcome. ¿Sabés con qué lo podés hacer? ¿Viste que se siguen vendiendo en las farmacias la gilet? Sí, obvio. Con una gilet y con mucho cuidado, tuki, 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 sale todo. Cuidado los deditos, sí. Yo consigo bisturí, pero eso no lo consigue cualquier. Ah. Pero sí, sí, se consigue. ¿Se consigue bisturí? Sí, sí. Es peligroso. Es peligroso. Te chapas a un doctor y... Si no podés agarrar un parito de madrid y clavas ahí la gilet y podés trabajarla, la céscacera. Ah, bien. O con una birome. ¿Viste que uno le quemaba la birome? Claro, claro. También, también. Le quemás a la birome en una partecita y... Quiero contarles algo. Cuando yo estoy llegando ya acá, que la grasa no baila, porque acá la grasa baila, ¿ves? Está como más suelta. La grasa que baila es la que vas a quitar, ¿eh? La grasa que ya está firme, déjala. Ojalá fuera tan fácil sacarla de grasa que baila. Sácame la que baila. Sácame la que baila. La que sos. Sácame esta, la que baila. No, porque ves que está como... Está bailadora. Y vos después llegás a un punto en el cual ya está firme la grasa y no baila más. En tus dedos bailas. ¿Entendió, no? Sí, obvio, pocha. Como que hay ahí como un bailongo de grasa y vos lo sacás. Lo que pasa es que a vos no te baila nada de grasa porque estás muy magro, pocha. Estás muy magro. Só menos, só menos. Estás muy fin. Claro. Ahí está, mirá. Estás bien en la cabeza estar más o menos en forma, viste, como... Sí. Soportás todo mucho mejor, yo por lo menos. Ah, en forma física decís. No, en la física. La cosa de la vinagrado es así. Yo le voy a hacer una marinada que va a tener vinagre, mucho ácido va a tener esto. Prepará las papilas gustativas que se salta la parótida, Marta. Buena, parótida. Viste que te hace como... Se te chica el ojo. No, no, pero mirá, todo se contrarresta. Esto es equilibrio, Gin y Jan. Sal, sal, pero como no hay mucha paciencia, lo vamos a hacer así, ¿eh? Sal, 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 ahí, más fácil. Y pimienta, por supuesto. Acá vos vas a poner lo que vos quieras. Yo digo lo que para mí va bien con este chanchito, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, la pregunta, Coquís, ¿puedo utilizar este mismo marination para otro chancho? Por supuesto. Carré de cerdo, carré con hueso, solomillo de cerdo, bondiola de cerdo. ¿Quién da más? Las costillitas de cerdo. Las costillitas, sí, me gusta. Todas ellas sirven para esta marination. Necesito... Marinela, Marinela, agarrame... ¿Necesitas qué? No, no, no. No, 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 gracias. ¿Qué pasa? La verdad que a mí me gustaría poder sacarle la piel, y siempre la piel la mejor forma es cucharándola, ¿ves? Con una cuchara que tenga como una cosa afiladita. La marinela, marinela, está cantando marinela. La marian, la marian, la marian. Yo la digo, callo. La marian, la marian, la marian, la marian. La marian, la marian, la marian, la marian. La marian, la marian, la marian. Bien, bien, pocha, bien. Bien. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué le pasa acá? Cala se tomó un vino. ¿Qué pasó? No, no te respetamos. Ojalá fuera un vino lo que se tomó Cala. Ojalá se la fakir que del año. Ojalá estamos para internar, porque si esto es febrero, ojalá. Vieron que la pelé toda ¿Por qué? Porque lo pelé todo Es masculino El jengibre ¿Por qué? Porque la cascarita Es horrible No te rías La cascarita No es linda Y después de que yo lo uso Lo que pasa Si yo lo dejo así en la heladera El público se renueva Se empieza a arrugar todo Y no sirve para nada Se te achicharra Se te secas ¿Cómo se guarda el jengibre? ¿Cómo? En agua, pocha En agua En agua No, porque el jengibre Es hidratado Sí, sí No, muy bien Y si te dura como 15 días O más Una vez por semana Le cambiás el agua Y lo renovas ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Dicen que el jengibre es ¿Qué está boludiendo ahí? Afrodisíaco Sí, sí, sí Dicen que sí Y te abren los broncos Y todo Bien, bien Ah, afrodisíaco Ahí dicen que sí, que funciona Afrodisíaco ¿Qué funcionó? Power Mirá lo que está el shimmy Larguísimo ¿Qué dice Chiba? Sí Dicen que es afrodisíaco Porque parece que es tipo vasodilatador ¿Qué? Así Te hace como Una explosión No hay miel, ¿no? No, si no hay miel no importa Puede ser miel o azúcar Le pusimos dos ácidos Limón Y le pusimos vinagre El que tengas Pobre, a ver esto No hay que darle un poco Que chupen No Sí, ahora te doy jengibre ¿Querés jengibre? No, ¿por qué? Mostacita, la que consigas No te estreses Un poquito de ajo No necesitas ayudín No Si vos tenés miel, miel Pero si no ¿Qué podría ser que no lo tengas? Me encanta porque pocha así enfocado No avanzo No avanzo Sí, sí, sí Bueno, porque si no sonido Es literalmente la película A mí no es el 17 Corriendo el soldado Viste, le van cayendo la bomba Por lo costado Y el tipo va Qué bueno Azúcar o miel Los que consigas Bien, pocha, bien Vos seguís Vos seguís Vos seguís Que te bombardeamos Pum, pum, pum Yo, escuchame A mí no me pegan ya A esta altura No, no me pegan Son Jordano Miel o azúcar Lo que consigas ¿Qué va a pasar con esta marinada? ¿Qué, pocha, qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Está re loca Sí, sí Está enojada Aceite común un poquito Aceite común ¿Me tirás un laurel acá? ¿Pero cómo no te tiró ¿Pero qué te estás haciendo? ¿Un tecito? Un beso a Laurencio ¿Qué va a pasar con esta marinada? Es para la gola Sí, es muy probable Aparte yo le contesto A todo el mundo Lo que me dicen Acá, ahí Ahí Porque no quiero dejar A la gente sin responder Chicos, te digo una cosa Ustedes no saben Lo difícil que es Trabajar en este programa De verdad se lo digo Porque son como Tres programas Acá la que te va diciendo No sé La gente no tiene idea El quilombo que acá Televisa está en 1-1 Televisa está en 1-1 ¿Qué me importa? Televisa Crónica está en cero Bueno Bueno Claro Te va cantando cosas Que a uno no le interesan A la gente divierte Que me las diga igual Porque el dinosaurio más grande Es el Argentosaurus De repente nada Uno tiene que ir a un chivo Mientras te están contando El rating de 5 canales Que no te interesan Bueno, bueno Coco que te hace la marinela Después de atrás de cámara Que te dicen Te sube Uno tiene que concentrarse Muy difícil Es como volver a la receta Es un desafío Esa es la verdadera escuela Casi Uno piensa Esta chica no está bien Y no Y no La verdad que toda la gente Que viene cruza por la calle Es con la mano Claro Por eso vos hacés lo que querés Bueno Yo te digo Que si vos te animás Pruebes esto Antes de usarlo Está bueno Un poquito más de sal Está buenísimo Más de sal Es como una caleta Yo te voy a hacer Hacer algo a esta altura Somos muy amigos ¿Es rica o no? Ah ¿Viste? ¿Te gustó? Muy rico Rico, rico Maldito No Pómalo en vivo Bueno Entonces No está tan ácido ¿Por qué? Porque le pusimos un medio Que contrarreste Que es lo dulce Que puede ser la mierda O el azúcar Che, loco Esto no se lo puedo decir A Mirta No, le hiciste Eso a Mirta Hay que sacarle la serie Creo que este último día En la televisión A la baliquita Como un gran hermano Y te vas No puedo decírselo a Mirta Bueno Si vos tenés una persona De paciencia Esto de un día Para el otro Esto de un día Para el otro Es un festival En tu boca Pero si no tenés Esa paciencia Lo que podrías hacer Es Si había quedado Para arriba la manguera Chicos ¿Qué pasa chicos? Están bien Dios Si no tenés la paciencia Por lo menos Dos o tres horas De tu tiempo Adentro de la heladera ¿Por qué? Porque vos necesitas Que esto entre Y penetre Lo que no le hice Que me di cuenta Y le quiero hacer algo ¿Por qué? No Pocha Con todo lo que hiciste Bueno Tengo que estirar la receta No me jodas No Tengo que hacer esto Mira No Mirá Mirá No te atrevas No Me están pidiendo Me están pidiendo Hagámosle unos cortes Mirá ¿Qué les parece? Chicos Le dan un dormirte a Cala Por vos ¿Saben por qué? Claro ¿Por qué hago estos cortes? A ver ¿Por qué hago estos cortes? ¿Por qué? Para que no se haga Para que no se haga así Como el calamar ¿Viste? Cuando hace así Ah, el calamardo Para que no se calamardee Exacto Para que no se encoja Digamos Claro Se tiene que relajar Unos pequeños cortes Así unas leves incisiones No hace falta Que llegues hasta el otro lado El chancho Más que leves incisiones Creo que le hiciste Como una Está descuartizando Bien Ya está chicos ¿Qué estás jugando? Es importante que sepas ¿Me acompañás con esta Con esta bañadera para allá? Que vos le sueltes así Ah, como un trapo sucio Exacto, exacto Le ocurre el trapo de piso Sale mopa como loco Tachame la doble en la general Vamos a la planta Sale la mopa Para La mopa Yo lo hice en las redes Yo lo hice La mopa Sí 50 vuelos catemán Que vuelva la mopa Chico la traña Ya me estás haciendo decir cualquier cosa Me muevo para allá No hay nadie que me quita Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio Y no puedo parar La mopa fue el ítem más vendido en pandemia Teco Susana hacía la mopa La gente se compraba la mopa Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quita Estas ganas de bailar ¿Moria Cazán mopeaba? Todos mopeábamos Yo también mopeé Te vi, te vi Yo no tuve la suerte Yo sigo con el trapo de piso A mí me gusta el trapo ¿Viste? No, bueno Pero si te garpan No salvo en la pandemia La mopa Claro Obvio Si te garpan la mopa Es lo mejor Sí Apoyalas así Bien Las girabas así Para que escurra Sabés que le estamos haciendo Un chivazo Sí, sí, sí ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, volvamos Un chico Mientras esto se gira Bien Mientras esto se gira De un lado y del otro Te voy a contar Cómo hacer una ensalada De coles Pregunta Ah, esta es nueva Pregunta Sí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, no, digo Qué mala ¿Qué dijo? No, no repitamos Me la perdí No, que dijo Que está muy buena Porque hace mucho Que no se hace Qué mala Bien Bien, chicos Yo estoy preocupada, chicos Algunos trabajos Te hacen ¿Cómo se llama esto? Una evaluación psicotécnica Ah, no Si acá no se hizo Olidate Faltó el médico Estaba enfermo El que tenía que evaluar No, pero acá Renunció, chicos Renunció Pero acá si viene Tiene que volver a estudiar Se quedan sin conmisión No, se auto elimina Para mí se auto elimina Me hizo bien la bebida cola Que tomé antes de empezar Ah, viste Lo vamos a repetir esto Me hizo bien la cola Sí, todo va Para ese lado al final Y bueno Es toda una vida de lo mismo Bebida cola Todos coles La cola No, el masaje El masaje en la cola También Hay un tema Para terapia Ya, sí Coco No, bueno Ya en terapia No, ya está ¿Qué es un repollo eso? Dos preguntas Gracias ¿Hay un sentido Para cortar el repollo Este que es bien finito? Ay, bien con esta Mirá Yo lo estoy La verdad que nunca lo he pensado Pero mirá cómo lo hago Así No sé si hay un sentido La verdad Estamos re malos Hoy es viernes ya No, chicos No, también En la escuela de cocina Enseñamos todo Sí, sí Pórtalo como se te cante No, no Porque esto es como Un cabellito de ángel Mirá Mirá lo que viene Ahí va, ahí va Bueno Ahora, si vos querés Para lavarlo Pausa, pausa, pausa Pausa Stop, stop, stop Beso a Paco Beso a Paco Me recope con esto Sí, dale Escuchame una cosa Pregunta Sí, quería ¿Por qué? ¿Cómo lavas las coles? Bueno, varias opciones Una es abrirlo Así Por acá Hoja Una mangreada No Uno es abrirlo Uno es abrirlo Así Quitarle esta parte céntrica Gracias Esta parte como La nuez El centro Sí Y ir rompiendo las hojas Y ponerlas en agua Con vinagre Por ejemplo No, eso no No, en China Otra opción es cortarlo Como lo tenés acá Y lo ponés en agua Con vinagre Y lo dejás unos 5 o 10 minutos Y luego lo escurrís muy bien Si tenés una centrífuga De centrífuga La de la lechuga De lechuga Genial Si no tenés Dejalo ahí Que se escurra Claro Que se escurra bien Pero es muy importante Eso que dijo Coco Hay que lavarlo Porque a medida que va a crecer Deberíamos lavarlo ¿No es cierto? Sí Bueno ¿No? Sí Ya está lavado ¿Está lavado? Muy bien Bien Enseñamos Pero no hacemos Lo que decimos ¿Qué hay que hacer? Sí, ¿qué tal? No le sacó ni las hojas Y no sé Con la mirada Listo Total, chico ¿Qué va a hacer? ¿Cómo sigue el matambrito? Yo cierro el Twitter Después de esta receta Cerrá todas las redes Es ella Paranoia Echale la culpa a la ninja Que venga la mopa, chico Igual tranqui Que recién nos están respondiendo Lo de las hadas Así que tranqui De parte del cerebro Se le dio de la mopa Bueno Y encima Corbeta me pregunta Y yo voy en todos los sentidos Cortó Corbeta, mirá Claro, bueno Está bien Mirá, ¿ves? En todos los sentidos te cortó ¿Qué? ¡Oh! Parece que te canta La carrera de caballo, ¿viste? Sí, me encanta Adelante está el cuatro Me encanta Cruzaron el disco Bueno, ahí está Esto por acá entonces Repollo de dos colores O el que consiga Mabel, no te hagas problema No te hagas problema Zanahoria, sí Y manzana también Todo eso lleva En realidad Una verdadera coastline Que va muy bien En general Con cosas asadas Con chanchos Pero yo, por ejemplo En mi restaurante La hago con una milanesa De pollo crocante Que tiene cereales Que le pusimos Pechuga crispy Porque así la Y le pones ¿Cómo se llama? Nada, sí Suena mejor Ah, claro Ah, para mejor Lo bueno que en YouTube Vamos con subtítulos Y va muy bien Con la ensadadita crispy Pero por ejemplo Un asado vacuno Normal, regular Me encanta Va perfecto Una tira de asado ¿Con esto? Sí Ah, no Sí, sí Pobre chocó Es un rayador Sí El rayador Ahí está Ah, igual tenés rayada Ahí por si querías Ah, pero tengo todo Claro, abuelo Pero la magia de la televisión No me entra No te entra Una cosa importante Que les quería enseñar ¿Me podés poner esto acá adentro? Porque tengo mucho lío en la cabeza No, tranquilo Uy, uy, uy Relajá hermano Tranquilo Vos no te preocupes Se complicó Bueno, una cosa muy linda Que les quiero enseñar Muy importante No, no, es que Lo peor es que hay gente De otros países Viendo, ¿no? Sí Es que para mí El secreto de esta ensalada Aparte de todo lo que hablamos De lavado De que tiene que tener Dos tipos de repollo O uno por lo menos Dos es por el color en realidad Pero es lo mismo Si consigues uno Zanahoria Y manzana La manzana es importante Si es verde mejor Sí Te molestó esto grande Sí, me estás jodiendo Perdóname Pero el aderezo Es clave Mirá lo que te voy a decir Vos vas a poner acá vinagre Después las cantidades Con un poco de suerte Nicolás va a decir Vinagre clásico El que tengas Manzana Alcohol O el que consigas Alcohol Y le vas a poner azúcar Y esto va Romperbor Para vos que estás ahí Romperbor Cinco minutos Apago el fuego Y lo dejo enfriar Esto es parte del aderezo Y del secreto lindo Que tiene esta ensalada ¿Por qué? Porque cuando vos la probás La sentís Por momentos medio ácida Por momentos medio dulce La hace sentir muchas cosas Y una cosa sedosa en boca Que ahora te voy a explicar ¿Por qué? Es un viaje Muy bien Chicos Con razón Con razón Esta ensalada No la habíamos hecho nunca Claro De verdad No porque pasa que vos Viste que en la tele Es como vos contás las cosas Al final Porque obviamente Las recetas ya están muchas hechas Si no la gente ni nos necesita Obvio No la gente si nos necesita Necesita igual Sí Porque no está Alguien hay que barbear La gente no está bien Bueno entonces vos lo vas a dejar hervir Un ratito Mientras te cuento Que acá Está medio flojito esto Que el chanchito Mirá lo ves Lo estás viendo Qué lindo color Estamos para retirarlo Baby El chanchito caliente No Esa es una película ¿Ves lo que te decía De la caramelización? Está mal Esa es codificada Esa es Es otro canal Baby No la busquen chicos Baby Oh Baby 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 No La cortada Baby Baby ¿Qué es lo que está pasando En este programa? No Lo peor es que la gente lo dice Se tomaron algo Nada Nada chicos Que tomo agua Él solamente tomó una bebida cola Para estar así Sin azúcar encima Sin azúcar Entonces imagínate Yo tomé agua mineral Eso es lo que hay Lamentablemente Y la gente me para por la calle Y me dice No estás bien Capaz que tenías sodio Mandale saludos a la loca Dice Mandale saludos a la loca A la rubia loca Esas cosas le dicen Ay Dios No sé por qué me lo dirán Le faltaría Una gratinada No Tomo rino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Sin mis besos y caricias Solo me hablan de ti Eso hay que mandárselo a la señora que lo canta Para que lo vea No sé por qué Llegándome la vida No sé por qué Acá hay gente Aparte es joven que la canta Este tono te queda bien Ese tono me queda tan bien Se vea muy bien Tono rompe vidrio No, está bueno rompe vidrio Rompe mármoles Bueno, esto que Che, qué lindo Bueno, volvemos a hablar Que parecen como gusanos blancos Es muzarella Chicos Qué lindo ¿Por qué? Porque hablamos de que el matambrito de cerdo Era gratinado Claro Muzarella que para mí Debería ir rayada en lo posible Me gusta Para eso la enfriás primero Si estás con mucho apuro En el freezer 15 minutos Si no tenés en la heladera La muzarella Nadie la tiene afuera La tenés en la heladera Y la rayás bien fría Pocha, querés decir algo No, te preguntaba Porque vos lo hiciste al matambrito En una chapa Sí No tenés chapa Lo podés hacer sobre la chapa del horno Por ejemplo en una asadera Perfecto Esta misma chapa Calienta el horno Cuando el horno está re que pela La pones así Le pones aceite un poquito En el piso En la chapa del horno Lo dejás que humede Cuando empieza a salir humo Abrís y pones el chancho De un lado Del otro Lo mismo de la chapa Pero en el horno directo Perfecto Sí, porque viste que no todo el mundo tiene chapa Impecable Sí, aparte de menos olor Viste Es verdad Es verdad Yo lo hago así porque O sea, television Pero si no, no lo hacíamos No, lo que pasa es que además Por ahí tenés un depto Sí Todo el depto Se queda como ahumado Mi casa todo tiene olor a comida Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo matarte No, y ahora con los mosquitos Que estamos todos encerrados Imagínate ¿Por qué no hacemos una receta con mosquitos? Sí, hay unas hamburguesas Claro, podemos hacer Si te gusta como a mí el queso azul mucho Ponele mucho Como le puse yo Ah, bien pocha O ponele poco Esperá que me quiero lavar las manos Lávate, 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 pocha Lávate, lávate, muy bien Acá yo te... Ahí está La tarea que me tocó Está muy bien desarrollada ¿Qué pasa con esto? Esto va a gratinar ¿Cuánto? Diez minutos Uno conoce muy bien a su horno Mejor que a mucha gente Ahí está Mejor que a tu marido No lo dudes Vamos canje de cinturón ¿No podemos poner un cinturón? No Sí, sí Nunca quise usar un cinturón en mi vida Pero por qué Pucho No, por ahí sí No sé Sí, es muy bueno ¿Vos usás cinturón? Pero sí, obvio Pucho, ¿cómo no vas a usar cinturón? Sí, me parece una cosa... Sí, a mí también Yo me quedé calladita De repente me... ¿Qué te pasó? Yo no dije nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará No, no sean malos Córtense bien, ¿eh? Chicos Él lo necesita Estoy buscando un bol para hacer la mezclita del aderezo ¿Lo hago acá? No, de repente como que me disparó la mente para un cinturón diferente Ah, ya te entendí, mi amor Sos la one Por eso sos la one Vamos a amalgamar ¿Se acuerdan del aderezo? Se perdieron tanto baile, tanta cosa Vinagre con azúcar Enervor Si estás medio ahí, gente congestionada en casa Hacéle oler esto Chao Que le estapa toda la cañería completa Ah, mamá Entonces, vinagre Pero te saca el refrio de los próximos 10 años Esto yo lo hago y lo tengo frío en la heladera Ah, mirá En una mamaderita algo Y lo tengo ahí para cuando quieras hacerla ¿Lo tenés en una mamadera? Ay, en una mamadera de cocina, chicos Crema de leche, crema de leche ¿Tiene sonidito? ¿Tomas una mamadera de esto? La acidosidad está dada por la mayonesa y la crema de leche ¿Me siguen? Qué lindo, sí Agarrate una de Magri Y lo último que le falta a esto es un cibulet Picadito, que ahora vamos a picar Cibulet, cibulet Y mirá que viene Vos déjalo enfriar, yo no lo deje enfriar ¿Lo lavaste, Nilla? Y igual, aunque te parezca mentira esto, le vamos a poner sal ¿Por qué? Porque si no, va a quedar muy dulcinea Cibulet, cibulet me suena como a Michael Boulet ¿Viste? Sí, claro Cibulet, cibulet, cibulet Chequé bien Michael Boulet Ah, no habíamos puesto manzanas Qué bien que está todo Hoy era especial de manzanas Bueno, entonces yo te estoy rayando las alas Sí, sí, hermoso Bueno, entonces Nada, entró Michael Boulet Con Darío Lopilato, el cuñadito Sí ¿Por qué cuñadita? No seas así Bueno, el chiquito Sí, chiquito No sé, el cuñadito Es lo más Nos miró Compró dos muffins Y nos regaló un muffin a cada una de nosotras Que nos estábamos mirando Como diciendo Les vio cara Muertas de hambre Le vio cara de muertas Dale unos muffins a esta pobre gente Dijo Cauchito Che, mirá lo que voy a hacer ahora O lo veo con una cara de hambre tremenda Voy a bañar acá arriba Dale, baña, baña Terminando esto Pedimos la receta Y luego Hacemos el ensamblado ¿Qué les parece? Es una catarata Hermoso Pocho, vamos con la recetuli Matambrito de cerdo gratinado con ensalada Cold slow De la mano de Coco Un matambre de cerdo Y para la marinada Lo siguiente Sal parrillera o entrefina Más pimienta recién molida Una cucharada de vinagre de manzanas O de alcohol Dos cucharadas de jugo de limón Tomillo fresco o romero fresco Una cucharadita de mostaza Más Una cucharadita de miel Alcohol Un diente de ajo rallado Más jengibre rallado Dos cucharadas de aceite de oliva Para la cubierta Queso azul cantidad necesaria Y mozzarella cantidad necesaria Para la ensalada Lo siguiente Medio repollo blanco Dos zanahorias Una manzana verde Seis cucharadas de vinagre de alcohol Más cuatro cucharadas de azúcar Pizca de sal Cinco cucharadas de mayonesa Ocho cucharadas de crema de leche Más cibulet Ah, ¿todo esto hiciste? No, y una granada Y una granada Otra persona que te limpia en la mesada Sí, pará Y a mí se me metió una manzana ¿A dónde? No 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 La damos por perdida Sí, la damos por perdida Y vamos a ensatar muy bien acá En esta, ¿eh? Perfecto Vamos a poner esto de cote Ah, televisión ¿Cuántas ensaladitas hiciste? No, un montón No lo voy a poner todo Es un montón No, déjame así me llevo Ahí Ahí, ahí, ahí Bien, bien Y ahora de cote Le pongo el matambre, ¿eh? Se lo acuesto ahí Oh, acostás ¿Lo ven bien o no? ¿Lo ven bien? Sí Me encanta Acostale el chanchito, baby A ver si la puedo levantar Sí, sí, yo te lo tengo acá Ahí está, ¿eh? Muy bien ¿Es Canadá? Es Canadá Bueno, chicos Aterrizamos la receta Bravo, nene Bravo, nene Lo viste todo ¿Podemos probar o no? Sí, obvio, obvio Claro que sí No, mirá lo que es este bocado Bocato di cardenale Bocato di cardenale Como decía mi abuelo Igual me la querés traer más cerquita Porque Claro Se la llevó la trequina Como están todos, ¿eh? Pocha, esto es una cosa de locos, ¿eh? Qué crocante, ¿no? Crocante, pollo Ahora vamos a repartir a la gente, ¿eh? Sí, porque yo nunca reparto Soy miserable Tenés razón No, vos no repartís nunca Es cierto, pocha Todo lo que hace por comer El pela Bravo La coca La coca fest Es esto hoy, ¿eh? Hoy en la coca fest Vamos a repartir matambre para todos Y un tenedor Che, la ensalada hay que probarla, ¿eh? Sí, chicos No, no, no Probemos todo ¿Escuchaste crocante? Sí, sí, Nico Se siente No, no Va, ¿eh? Capo, capo La ensalada es un antes y un después de la vida Corta